La historia de los territorios sureños de la actual provincia Granma en el oriente cubano recoge páginas de singular relación con el alzamiento independentista protagonizado por Céspedes en la de Mahagua el 10 de octubre de 1868. La región del Huacanayabo contó con valerosos patriotas que organizaron un movimiento insurreccional contra el colonialismo español en la isla y en lo que se conoció entonces como la hacienda comunera de Macaca que ocupaba parte de los hoy en día municipios de Niquero, Medialuna y Pilón también se produjo un alzamiento para iniciar la lucha por la independencia según se refiere en varios documentos históricos. Las familias Céspedes aunque sus residencias las tenían en Bayamo y Manzanillo pero sus propiedades su hacienda estaba situada aquí en toda esta zona conocida como la hacienda comunera de Macaca que comprendía lo que es hoy la totalidad de Niquero parte de Medialuna y parte de Pilón. La hacienda comunera de Macaca tiene su historia porque al recibir Carlos Manuel de Céspedes y la información que había para detenerlo decide realizar el alzamiento el 10 de octubre. El historiador nicereño Alberto Debs Cardellá en varias de sus investigaciones expone el rol de varios patricios de esta zona del sudoeste de Manzanillo en los primeros pasos de la guerra libertadora en Cuba. Todo lo dispusieron estos valientes hombres para pelear por la libertad, sus riquezas materiales pero sobre todo arrojo y sentimientos patrios para lograr la emancipación definitiva. El alzamiento en la de Mahagua fue el inicio de las gestas por la independencia. Céspedes y el resto de los patriotas que los secundaron no escatimaron sacrificios y fueron a la guerra, sus vidas ofrendadas por la libertad de la patria. 155 años después sigue siendo este sitio y su historia ejemplo para todas las generaciones de cubanos que aman la plena soberanía. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.